Te siento gritar, pero ni una palabra llega Hablo por hablar, sin qué decir Me criticas, pero tus armas no funcionarán Dispara y verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar, sin qué decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo 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 Lo sé, lo sé bien No me dejaré convencer Dispárame, dispárame Dispárame, que yo Yo no dejaré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo Soy de ti tal y yo Soy de ti tal y yo Te siento gritar Pero ni una palabra llega Hablo por hablar Sin qué decir Me criticás Pero tus armas no funcionarán Dispárame, verás que volveré No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo No lo puedes ver No lo puedes ver Pero eres tú quien va a perder Tu juego perverso Tu juego perverso me atrapó Siento tu voz Quieres herirme una y otra vez Hablo por hablar Hablo por hablar Sin qué decir No me derribarás jamás Dispárame, dispárame Fuerte estoy, aquí me ves Dispárame, dispárame Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo Nunca me verás caer Soy de ti tal y yo Soy de ti tal y yo Dzelos Soy de ti tal y yo Soy de ti tal y yo No tu Tapas Conf Qu Aimé Agur Seg Cu